Amigos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Pregoneros 4T Noticias, les habla su amigo Pedro, y hoy domingo veintiocho de julio, espero que estén pasando un día excelente, y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. Pues aparece Marco Cortés después de la tremenda humillada que se llevó en Venezuela, arrestado, casi, casi, sacado a patadas de Venezuela por intentar meter el hocico donde no le corresponde. ¿Por qué decimos esto? Ahorita Venezuela está en su proceso electoral, y obviamente, Venezuela es el 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 retrato que quieren para México. En Venezuela las cosas, amigos, realmente se logra ver que pues muy bien no están, hay muy un impacto económico bastante fuerte que obliga o ha obligado a muchísimos venezolanos a decir, ¿Sabes qué? No voy a estar acá más. Este proceso electoral en donde pues Maduro dice, me voy a quedar, ya va a ser decisión de los venezolanos, el permitir que él se quede, o simple y sencillamente sacarlo, no hay de otra. Es un proceso, y dicho país tiene que tomar, ahora sí, las manos en el asunto para que sea lo mejor para ellos. Sin embargo, los opositores de México ahí van a meter su cuchara, como vieron que no pudieron hacer nada. El 2 de junio pasado dicen, pues ahora voy a intentar hacer mi desmadre en otro país, y nada más y nada menos que Venezuela. Lo que no esperaban es que lo sacaran, arrestados. Obviamente eso, a Marco Cortés no le gustó ni un poquito, y sale a dar su conferencia unas horas después, asustado diciendo, lo que me pasó fue atemorizante, fue terrorífico. No me hubiera esperado algo así. Pero ¿qué pueden esperar, amigos? Porque no se esperaba a dicho trato, y eso sí, se tuvo que ir a otro país para lograr decir esto. Háganme el favor. ¿Dónde estás? Marco, ¿qué fue lo que pasó de manera exacta, justamente, en el hotel? Bueno, primero, debo decirte que la experiencia de constatar lo que tanto se nos dijo, realmente a ser aterrador. Bueno. Sí, Marco, sí, le escuchamos, le llegas realmente a ser aterradora desde que llegas al aeropuerto. Cuando llegas al aeropuerto, lo ves completamente lleno de militares. En todas las puertas, en todos los momentos en donde hay cualquier tipo de contacto, pues esto es militar. Y segundo, con todos los liderazgos que pudo platicar allá en Venezuela, realmente hay una sensación de persecución, de temor. De hecho, las reuniones no pueden ser en cualquier café o en cualquier restaurante. Tendrían que ser en un lugar privado, en una casa, en una oficina, pero no público, porque los venezolanos se sienten, porque están amedrentados, seguidos, observados, y hostillados permanentemente por el gobierno. Por fortuna, sí, tuvo la oportunidad de hablar con varios liderazgos que en su momento han tenido responsabilidades como el exgobernador de Tachira, y que fue también secretario general del partido de Copey, César Pérez Vivas. También platiqué con Freddy Delgado Talo, que es director de la IFEDEC, que es una organización del humanismo, que ha preparado a diferentes liderazgos políticos, al exdiputado del extinto, hay que recordar, del extinto Congreso de la República, Miguel Parra, y secretario general de un movimiento que se llama Unión y Progreso, y también con el expresidente del Consejo Legislativo del Estado, este, de Carabobo. Entonces, aproveché en las reuniones, ya había tenido también, en el barrio más grande de Latinoamérica, así lo podrías tú googlear, se llama Petal, tuve una reunión con diferentes liderazgos, y hay que destacar que en su momento apoyaron a Chávez, y que hoy están completamente arrepentidos. Entre ellos, en esta reunión, estuvo el excandidato presidencial, Gabriel Puerta Fonte, también tuve la oportunidad de dialogar con otros liderazgos mucho, muy importantes, que han dado una batalla democrática allá en Venezuela, con valor, con decisión, y lo que te pudiera decir es que había pasado desapercibido, porque cuando entré, pues recorré que iba a turismo, pero después de todas estas reuniones que estuve sosteniendo, pues seguramente, de alguna forma, detectaron que ya estaba ahí, y cuando regresaba al hotel, en donde iban a pasar por mí para un encuentro con Edmundo González y María Colina, Edmundo, hay que recordar que es el candidato a la presidencia de la república, con quien debería un poco posterior, cuando llegaba al hotel, simplemente a la hora del entrar, pues ahí me estaban esperando, y se identificaron como gente de migración, que no podía estar en el país, y que me pedían amablemente que fuera a recoger mis cosas, y retirarme de Venezuela. Tal cual así fue, no valió ninguna posible pregunta, explicación, porque pues tenían clara la encomienda de que no estuviera como observador internacional, como no dejaron, hay que decirlo, Rubén, a ningún liderazgo de ninguna parte del mundo que fuera crítico del régimen de corte dictatorial que se está viviendo en Venezuela. Sí, puedo constatar que había muchos observadores, pero todos ellos invitados por el régimen, de cierta forma, para validar, pues, un proceso electoral de Nicolás Maduro, pero las voces críticas, observadores críticos, no dejaron entrar a nadie del Parlamento Europeo, de Argentina, de Panamá, de Brasil, de Chile, que yo estuve, obviamente, atento y enterado que simplemente los deportaban, y que algunos, como mi caso, que logramos entrar, este, cuando los detectaban, fuimos expulsados. Esto nos habla del tipo de régimen que es, y de lo que están dispuestos a hacer, Rubén. Ahora bien, en contraparte de eso, a pesar del temor que sí percibí con la gente que dialogué, debo decirte también, en honor a la verdad, que yo encontré un gran entusiasmo, una gran emoción de la gente de poder lograr derrotar a este régimen, este, me han dicho sobre las enormes posibilidades que se tiene de triunfo, y eso a mí me llena de esperanza, de que podrán imponerse y podremos realmente ganar allá en Venezuela, para la democracia, para la libertad, para los derechos humanos. Lo que a mí me han dicho es que con las encuestas que allá se han publicado, hay mediciones que ponen a Edmundo González arriba de quince puntos, y que la única forma que no lograran ellos, este, tener el triunfo es con una imposición a la fuerza, que tampoco me extrañaría que hiciera, pues, el régimen de Maduro. Esperemos que no, y toda mi esperanza, mi confianza en que esto sí lo logren, y que además, en lo que viví allá, en México, nunca lo estemos viviendo, que nunca estemos con ese temor y esa zozobra de simplemente organizarse para poder competir, y que pueda ser detenido por la razón de disentir con el gobierno. Marco, ¿pudo usted colaborar, si, corroborar, mejor dicho, si usted fue el único expulsado de Venezuela? Digo, hablo como observador electoral, ¿o hubo más casos? ¿Pudo saber un poco más? Hubo muchos que no fueron aceptados, Rubén, son hechos que son públicos, entre ellos el expresidente Vicente Fox, varios expresidentes de Latinoamérica, varios parlamentarios de Europa y de América, pero que yo tenga conocimiento, hubo legisladores de España, que ya estaban dentro del país, y fueron expulsados, que es mi caso, porque una cosa es que no se quieren entrar, y otra es que se expulsen, yo ya estaba adentro, y también estoy enterado de legisladores colombianos, que ya estaban en el país, y que también fueron expulsados. Marco, ahorita usted se encuentra en Lima, Perú, ahí, me imagino que usted va a tomar instancia hasta que terminen las elecciones de, las elecciones presidenciales de Venezuela, o cuál va a ser lo siguiente, por ser. No, yo me regreso ya el día de mañana, ya conseguí vuelo por el transcurso de la mañana, para volar a Panamá y de Panamá, a volar a Ciudad de México, el día de mañana, lunes, ya está de por allá, Dios mediante, por la tarde de noche. Pues con esta parte del sentir de Marco Cortés, el líder nacional del Partido de Acción Nacional, vamos a estar al tanto de qué es lo que va a pasar durante estas elecciones presidenciales, porque sí puede cambiar el rumbo justamente de Venezuela, y vamos a estar, pues, con todos los pormenores, claro, quien miren la elección. Observar, Rubén, todo el activismo que hay en este momento en Venezuela, cómo la gente se formó desde horas muy tempranas, y cómo lamentablemente hay tensión en muchos de los centros de votación, y esto te habla de que la gente, si bien tiene miedo, también están echados para adelante con todo, para ganar su libertad, y quitarse de encima la dictadura. Eso a mí me da un enorme ánimo de que sí será posible, de que lo pueden lograr, y más con esta información de que en las encuestas, pues ya el candidato opositor está muy por arriba, y lo único que podría hacer es una intervención del estado, manipulando pues el proceso electoral. Dentro de los liderazgos con quienes me reuní es el propio Enrique Capriles, acuérdate que él fue expresidente de la Cámara de Diputados en Venezuela, y también fue candidato presidencial de la oposición, quedando en el dos mil trece a un solo punto porcentual, un punto porcentual de ganarle a Maduro, y él mismo me dice que no había en todo este régimen de Chávez, de Maduro, una ocasión en el cual la oposición llegara tan fuerte, tan sólida, y con enormes posibilidades de poder ganar. Entonces, hoy puede ser un día histórico de libertad para las y los venezolanos. Ojalá que sí sea, ojalá que sí se concrete, y de serlo, que el dictador Maduro reconozca su derrota. A esta parte de sentir de Marco Cortés. Marco, gracias, y gracias por su tiempo. Pues ya escucharon, amigos, Marco Cortés siempre va a estar diciendo que si no gana el conservadurismo, es elección de estado. Y como dijimos al principio, la situación con Venezuela es una situación tensa, amigos, pero de igual manera, la decisión es de los venezolanos de qué camino tomar. Obviamente no es correcto si vemos a un Nicolás Maduro que dice, ¿sabes qué? Me voy a volver a reelegir, y esta vez por las malas, incluso por videos que están circulando en internet donde dice que se viene un baño de sangre. Obviamente ese tipo de situaciones correctas no son. La decisión, amigos, es de los venezolanos, y tendremos fe de que Nicolás Maduro no va a meter las manos en dado caso, que el venezolano diga, ¿saben qué? No vamos a continuar con esto. Pero que no venga igual ahorita Marco Cortés a hacerse la víctima de me secuestraron, me sacaron casi, y me dejaron aterrorizado. Como no pudo hacer nada en México, amigos, ahí me intenta dar lástima en otro país. Amigos, hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para pregoneros 4T Noticias, y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este contenido, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.